Son las inspiraciones de Luis Kompasso Desde los corazoncitos, fotos sexys en los mensajitos Emojis de amor mantenían vivo la pasión en Instagram Tomándonos por teléfono, escondidas en el chat, robaban tus besos Hoy es un milagro tenerte en mis brazos y tu piel acariciar Por las noches te chateaba, caritas enojadas me mandabas No querías que él se enterara, como en la distancia por otros suspirabas Quiero una selfie contigo amor Déjame tomar una selfie contigo Un filtro de colores y amor voy a usar Deja que mis besos recuperen el tiempo perdido Que tu corazón al lado del mío voy a tatuar Déjame tomar una selfie contigo Es una foto que en mi mente voy a guardar Hoy que pueda tomar tu mano me siento bendecido Amante por teléfono como nosotros no existirá Que se chateen en las madrugadas Y cuando estén juntos no importe más nada Que en las historias se dediquen versos de amor El teléfono yo me aferraba Desesperado porque me chatearas Y hoy puedo mirarte a los ojos Mi amor Montitos tú y yo Montitos tú y yo Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella y desnuda Y no, no me dejes solito Contigo me siento en la luna Quiero tomarme una selfie contigo Te ves tan bella y desnuda Y no, no me dejes solito Contigo me siento en la luna Y en esta partecita Las chicas se van hasta el piso Las que pueden Dale manualito, tócale bien picadito Pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Que saquen sus cámaras, activen los envivos Y se tiren unos selfies con los consentidos Dale manualito, tócale bien picadito Pa' que la nena lo cante y también lo mueva rico Que saquen sus cámaras, activen los envivos Y se tiren unos selfies con los consentidos Oh, oh, oh Y después Rumbita, rumbita, rumbita Ya se abierta la nieve Allá en las tablas Y después